El escritor Francisco J. Ruiz Torre nos presenta un libro fruto de más de 25 años de experiencia en la venta y está dividido en tres partes que se corresponden con las tres áreas de la venta, los vendedores, el departamento comercial y los clientes. Hay que seleccionar los mejores vendedores, formarles, motivarles y gestionarles lo mejor posible. Después, hay que optimizar el funcionamiento de todo el departamento comercial para que sea una herramienta preparada para garantizar la cuota, tanto individual como de grupo. Gracias. 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 Gracias.